Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y aquí estoy con Ceci, ella es de México. Y bueno, Ceci, adivinen que estoy súper feliz porque aprobó el examen TELC B12-1 Fachsparatrufung. Y aparte ella es miembra de mis, bueno, de los dos cursos, el básico y el avanzado. Entonces, bueno, todavía doble felicidad por Ceci. Y bueno, aparte a mí también me da mucho orgullo que está en los dos cursos, ¿verdad? ¡Qué padre! Y bueno, pues entonces Ceci está aquí para platicarles, pues, cómo le fue en el examen, para que les iban ustedes esos tips. Y bueno, entonces Ceci, a ver, cuéntanos a todos porque todos siempre quieren saber, pues, qué preguntan y todo eso. Así que no hay nada mejor que la experiencia de alguien que ya lo vivió, ¿ok? Entonces Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, sí, me llamo Ceci. Y como dijo la doctora Mariana Solórzano, compré el paquete 4, el curso 4 que tiene el curso básico y avanzado. Siento definitivamente que sí, o sea, para poder pasar este examen, yo sentí este curso muy completo, bueno, los dos. Yo compré el curso a finales de junio, pero empecé a estudiar en la segunda semana de julio. Estudiaba entre 4 y 6 horas al día. Algo, sí, intenso fue mi preparación, pero siento que valió la pena. Hice los dos cursos como en dos meses. Sí, empecé a estudiar la segunda semana de julio y presenté el examen el 10 de septiembre. Entonces, sí, hice el TELC B2-C1 y consiste básicamente, bueno, lo tienes que tomar en dos días. El primer día es comprensión de lectura, comprensión auditiva y también como unas 10 minutos de, como reglas gramaticales. Este, bastante sencillo, yo lo sentí. Y el segundo día es la parte oral y la parte escrita. Este, en la parte oral son 20 minutos de anamnesis con el paciente. Si te preparas muy bien, no vas a tener problema con, o sea, bueno, si se preparan. Yo el tip que hice es, este, esto fue lo que utilicé. Es un resumen, básicamente, de como las secciones del curso, creo que es el curso 2, o sea, bueno, más bien el avanzado de la doctora. Este, y pues nada, o sea, mi resumen y luego mi súper, súper resumen aquí, como en bullet points, o sea, como keynote. Ah, de las preguntas, ¿no? Fue lo que hiciste, el resumen de las preguntas, lo que tenías que preguntar. Es, exactamente, de la sección y luego de las preguntas. Siento que si tienes una organización en tu mente, eso te va a ayudar bastante. Entonces, son 20 minutos anamnesis, 20 minutos de escribir la arts brief. Este, ahí si no tienes tiempo de pensar, ay, ¿qué pongo, qué pongo? Es, o sea, yo les recomiendo tener un machote ya en su cabeza. Este, tener un machote ya con como frases que puedes utilizar, porque de verdad, no, no hay, no hay tanto tiempo. O sea, ya tienes que saber eso y nada más modificar, pues, los síntomas y todo, dependiendo de tu caso clínico. Y luego, los últimos 20 minutos es la presentación del paciente con el over arts, porque los que te califican va a ser una maestra de alemán, bueno, o sea, una de las personas que evalúan, y un médico. Entonces, este, con él o ella es, tú vas a tener que presentar a tu paciente y el doctor les va a hacer preguntas. Pues sí, siento que la preparación en sí, si tienen una preparación constante y si se aprenden el vocabulario y las frases de antemano, ya teniendo un machote, les va a ayudar muchísimo. Sí, sí, no, y bueno, súper bien. A mí me encantó que Ceci ya compró el curso, los hizo rapidísimo. Por eso, cuando me preguntan cuánto dura el curso, yo les digo, es que depende muchísimo de cada quien. Este, o sea, hay unos colegas que, este, yo que sé, tardan un año. Pero bueno, ella lo hizo en, fueron tres meses, dos meses, rapidísimo. Dos meses. Y bueno, ahí está, cinco horas diarias, imagínense. O sea, en realidad, por eso cuando me preguntan cuánto duran los videos, en realidad ninguno dura, ninguno dura cinco horas, pero más bien es el contenido súper, este, comprimido. Y es exactamente lo que ella hizo, o sea, esos resúmenes. Y lo que yo también siempre les digo es aprenderse las plantillas o los machotes, como ella dice, para no equivocarse, que eso es el error más grande, es cuando uno empieza a inventar sus palabras. Y no, es, se dice así, se dice así, se dice así, y se escribe así, también en la ARSF, así, así. No puede uno estar pensando ahí, qué poema o novela escribo en alemán, sino se dice así y punto. Porque aparte que no hay tiempo, este, uno comete más errores. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto que, que a Ceci le haya servido todo esto. Y estabas nerviosa, ¿cómo te sentías? O sea, porque de hecho tuve un video con la doctora antes de mi examen, y aún no había hecho este resumen. Ah, todavía no. Este, eso, no lo había hecho, o sea, lo hice ese mismo día, y tuve el examen como dos días después, y me ayudó bastante. Qué bueno. Entonces, son como los puntos de la anamnesis, y luego los puntos para hacer el ARSFRI, este, me ayudó, me ayudó bastante. O sea, como para no perderme y no paniquearme durante el examen. Sí, súper bien. Si es que los que, bueno, todos los miembros de mi curso, cuando yo me entero, cuando cuentan por ahí, y yo me doy cuenta que van a hacer el examen, yo siempre le digo, a ver, pues hacemos una sesión, es gratis, obvio, es este, yo lo hago porque, bueno, yo quiero que pasen el examen de verdad. Y entonces, por eso le dije, a ver, si quieres, hacemos una, un ejercicio. Bueno, más bien como, igual, un simulacro. Y, bueno, aparte, lo hizo súper bien. Yo le dije, pues, en mi opinión lo vas a pasar, o sea, no tienes ningún problema, pues. Desde ahí, este, ya lo hizo súper bien, y qué bueno, qué bien, qué bien sentí. Y, a ver, entonces, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos. Siento que, otra cosa que hice y que no mencioné es hacer exámenes que hay en internet, o sea, exámenes previos, porque así también puedes aprender, bueno, puedes ver cómo es el formato del examen, ya sabes qué esperar. Por ejemplo, en la parte de lectura, en comprensión, en comprensión auditiva, en vez de perder el tiempo cuando están explicando las instrucciones, tú ya estás empezando a leer las preguntas que tienes que utilizar mientras ponen en el cassette o, bueno, el audio. Sí, básicamente, hacer muchos exámenes, si pueden encontrar en internet, porque eso les va a ayudar bastante también a saber cómo es el formato del examen. Entonces, esa combinación de exámenes previos y, de verdad, tener orden como que en tu cabeza de las preguntas que tienes que hacer, cómo vas a escribir el arts brief y también como ideas de cómo, porque es diferente de cómo le vas a hablar al paciente y cómo vas a presentar a un paciente a un médico, o sea, es diferente el lenguaje. Entonces, también tener como frasecitas que te van a servir y que los puedes utilizar como en, como generalmente. Sí, no, y vas a ver, eso lo vas a usar en la vida real, que es el chiste, no nomás pasar examen, sino cuando estés ahí en la vida real vas a ver que, pues, lo vas a, te va a seguir sirviendo esa información, la vas a ir mejorando, vas a ir ampliando tu vocabulario, pues, pero yo diría, y lo que a mí me pasó fue, este, que lo único que tuve que hacer fue, ajá, exactamente esas plantillas para no, para no cometer tantos errores. Y, ¿qué te iba a decir? ¿Te pusieron una grabación en audio con una grabadora o cómo? Ay, chin, perdón, es que... Primera parte del examen, el primer día, en la sección de comprensión auditiva, sí, son como 30 minutos y son 5 o 4 como ejercicios que tienes que hacer y tampoco, o sea, nada más te pasan el audio una vez, puedes escuchar el audio y tienes que contestar en el momento, o sea, no es de que, ok, voy a dejar esto y lo contesto después, o sea, en el momento tienes que contestar. Entonces, por eso digo que si escuchas más de esas, también lo que, bueno, hacer los exámenes, también puedes encontrar el audio en internet y también yo me ponía a escuchar en YouTube o a ver en YouTube como reportajes de algo relacionado con medicina. Sí, sí. También para ir acostumbrando, o sea, los términos y todo eso. Sí, sí, muy buena idea. Bueno, eso yo también siempre se los digo y pues ahorita ya hay tantas cosas que uno puede encontrar y más, ajá, YouTube, exacto, hasta series, lo que sea, reportajes de todo para irte, ajá, sí, en series, ahí puedes ver. Tipo, por eso, anatomy. Sí, exacto, sí, sí, claro. Y usan palabras, o sea, de verdad usan palabras que utilizan en la vida real. Hay que más, también, en la parte de comprensión de lectura, bueno, al menos en TCHE tienes 40 minutos y son cinco textos, o sea, y son textos bastante largos, entonces tampoco tienes tiempo para pensar mucho, o sea, es como leer esa sección, ese párrafo y contestar la, o sea, la pregunta o las dos preguntas que corresponden a ese párrafo. Entonces, también leer artículos también me ayudó. No, pues eso también súper bien, qué bueno que lo hiciste. Sí, pues el TELC es mucho más largo ese examen, ¿verdad? A comparación del Fachsprachprüfung, el, bueno, como el típico, el que hace el Este Kama. Sí, creo que es más largo y lo disfruten en dos días. Pero, básicamente, eso fue lo que, eso fue lo que hice. O sea, los dos meses del curso de la doctora, estar estudiando, organizar mis ideas, hacer los exámenes que encontré en internet y, pues, ver videos, leer artículos y ya. O sea, estos son los tips que en realidad les puedo dar y que les va a funcionar, con los médicos que hablé que también estaban presentando el examen. Yo era la única latina, o sea, eran, los demás eran como de, había como dos de Ucrania, este, uno de Rusia, también muchos de Asia. Este, básicamente también todos habían hecho los exámenes en línea que encontraron y hablé con unos, con dos, este, médicos después del examen. No conocía a todos, pero hablé con dos después del examen y también se sintieron muy preparados. O sea, no se sintieron tan difícil. Muy bien, pues, qué bueno. Pues, muchas felicidades, muchísimas, muchísimas felicidades. Sí, recomiendo 100% los cursos. Esa combinación del básico y el avanzado les va a ayudar muchísimo para el examen. Qué bueno, qué bueno. Ya tienes hasta un, ya vas a trabajar pronto con Veruselarmis, ¿verdad? De neurología. Qué bien, también felicidades por eso. Donde tú querías. Sí, sí, voy a, pues, con la compañía, bueno, hay una colaboración. Sí, sí, puedes platicarles, puedes platicarles. Puedes platicarles porque se los, yo también se los conté en un video con M.O.G. Ajá. Sí, exactamente, con M.O.G. ¿Qué tal? Podría haber un evento, ¿no? En Carlsford. Sí, sí, exacto. El 16, exacto. Pura casualidad, yo ya había estado en contacto con ellos antes de comprar el curso, o sea, hace un año, básicamente, que estaba en contacto con, que estaba en contacto con ellos. Y, pues, nada, de hecho, tuve unas entrevistas, pero me decidí para una clínica de neuro y, pues, o sea, si todo va bien, voy a estar empezando en diciembre a trabajar en la clínica de neuro y, pues, nada, súper emocionada. Súper bien, ¿no? Pues, qué bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto. Muy bien, entonces, ya saben, entonces, los tips, las conclusiones. Lean, escuchen lo más que puedan. Los dos cursos súper bien para plantillas. Organicen sus ideas, es lo, de verdad, para el Arsprit y la anamnesis, o sea, es lo más importante. Sí, exacto. Y la vida real, también van a ver, la vida real. Y, bueno, pues, de una vez les cuento, ya les dijo aquí Ceci, exacto, pues, ya les he platicado por acá. Si alguien, todos los que necesiten un hospital y ya están en Alemania y ya tienen la FASPRAF, o sea, ya están muy adelantados en todo su proceso, pues, escríbanme y también les ayudo que encuentren el hospital que necesitan, bueno, con la colaboración de ellos, ¿ok? Entonces, este, pues, sí va a haber un evento y todo, bueno, eso se los cuento acá en otro video, pues, pero, pues, ahí está. Ya aquí, este, Ceci hizo muchas cosas. Entonces, ¿qué bien? Súper bien. Pues, gracias, Ceci. ¿Cómo? Espero que les vaya muy bien a todos los que están tomando el curso. Por eso estoy segura que si le echan ganas y si se aprenden y entienden, pues, lo que se está tratando de explicar en los cursos, les va a ir bien, o sea, no van a tener problemas. Sí, muy bien, qué bueno. Gracias, gracias por todos tus tips, Ceci. Entonces, ahí nos vemos, que estés muy bien y, como siempre, te deseo lo mejor. Ahí me cuentas en cuanto entres a tu, a tu, este, clínica. Claro que sí. Sí. Bueno. Muchas gracias. Bye, gracias a ti. Bye, bye. Súper.